¡Hola! Vamos a ver juntos los diferentes niveles en SUFI. Os invito a abrir el documento adjunto a la video que presenta en detalle esos niveles. Según la ISA, International Surfing Association, podemos distinguir tres niveles. Principiantes, Intermedio y Avanzado. Personalmente, dividí esos niveles en 8 subniveles más detallados, ya que los niveles en sí de la ISA me parecen muy amplios. En cada subnivel, podéis ver detallados todas las habilidades que se van a ir desarrollando. Para identificar vuestro nivel, podéis mirar lo que sabéis hacer y lo en cual estáis trabajando. Cuando lleguéis a una escuela para una clase o alquilar material, os aconsejo de explicar brevemente eso, lo en que estáis trabajando, para que tengan una mejor idea de vuestro nivel y que os pueda aconsejar de la mejor forma. Por ejemplo, podéis decir, estoy ahora sola al line-up, se respetan todas las reglas y estoy trabajando en las maniobras básicas como los floaters. Con eso ya, por ejemplo, la escuela podrá aconsejaros mucho mejor, que sea sobre el material o el lugar de surf que os corresponde. Tenéis que ser conscientes que todas las capacidades que se descubren en cada nivel, en realidad se van a ir puliendo durante toda vuestra progresión en todos los niveles siguientes. Entonces, que sea la lectura del mar, como la técnica, con la experiencia vamos a aprender poco a poco a leer mejor las olas, a colocarse mejor, vamos a hacer nuestras puestas en pies cada vez más precisas, nuestros patos cada vez más hondos, etcétera, etcétera. Entonces, que veis que no se tienen que hacer todas las cosas de un nivel perfectamente para poder pasar al siguiente nivel. Pero cuidado, hay algunas cosas que sí son imprescindibles, y esas cosas son los requisitos aquí indicados. Tenéis que aseguraros de controlar cada cosa antes de pasar al nivel siguiente, porque sin ellos realmente no podríamos desarrollarnos, seguir aprendiendo sobre bases sólidas, y eso implicaría por seguro fallos que ralentirían nuestro aprendizaje. Y hasta nos podría poner en peligro a nosotros y a los demás. También podéis ver que adjunté el tipo de tabla que vais a usar en cada nivel, para que tengáis una mejor idea de la evolución a seguir. Os dejo descubriendo eso. Nos vemos en la siguiente video en la cual hablaremos de unos consejos para afrontar este aprendizaje y hacerlo más eficiente. Chao.